Ahora vamos a ir con la categoría más grande, más importante de nuestros premios, que es la Mejor Barbería de España en esta cuarta edición de los Premios Sue Barbudo. Y estos son los nominados. Pues vamos también con los 10 nominados a Mejor Barbería, la categoría Reina. Empezamos con Barbería Sergio Crevillent Alicante. Fusión Peluquería Caballeros, Las Palmas. Malandrino Barbiere, de Palma de Mallorca. Rubén Aznarz, de Valladolid. Lords and Barber, Elche. Scoundrels Barbers, Girona. La Barbería de Gorbano, Córdoba. The Little Barbershop, de Castro Urdiales. Rock and Rolla, de Benalmádena. Y David's Barbershop, de Almendralejo. Enhorabuena a todos los nominados. Enhorabuena a todos los nominados. El día 26 de noviembre en Murcia. Veremos quiénes son los ganadores. Os tenéis que sentir ya súper ganadores por estar en esta lista. Porque, como decíamos al principio, ha sido récord de participación. Y la verdad que ha estado caro el estar en esta lista. Por lo tanto, os tenéis que ya sentir ganadores. Y el día 26 de noviembre en Murcia. Nos vemos. Mucha suerte a todos y esperemos que no estéis muy nerviosos.